Hola amigos, les habla Mono Evidente y estos son los horóscopos del día 25 de junio hasta el día 30 de junio, la última semana del mes. Aquí te voy a dar tus recomendaciones, tu golpe de suerte, tus días mágicos, colores y sobre todo qué hacer para estar mejor. Y empezamos. Aries, en las cartas te viene la carta de la Rueda de la Fortuna. Son tiempos de estar arriba, Aries, que tu mejor día va a ser el día lunes, que va a haber una recompensa económica en estos días por un trabajo que habías hecho en el pasado. Que tienes que sanar tu economía, pagar tus deudas, empezar a ahorrar, ver si vas a salir de viaje ahora para el mes de julio, empezar a hacer todos los pronósticos para el mes de julio y agosto. La carta de la Rueda de la Fortuna nos dice que es el tiempo de empezar a poner un negocio o el cambio positivo en cuestiones laborales. También nos está recomendando que el día lunes empieces a jugar tus números mágicos, que va a ser el número 07 y 18. Y te dice no te detengas, sigue progresando, quítate envidias y quítate malos pensamientos. Porque últimamente Aries ha estado teniendo pensamientos muy oscuros o de envidia o de coraje. Tienes que quitártelos para que puedas avanzar. Es decir, no te detengas, sigue progresando y que te vienen recompensas en cuestiones de dinero que ya te había comentado. Aparte te va a estar buscando mucho dos amores nuevos en estos días, pero sigues con tu pareja estable que es del signo de Capricornio o Cáncer. Aparte nos está recomendando que tu color va a ser el color amarillo, que te va a dar felicidad, alegría y esperanza. El color amarillo que lo uses más en estos días y sobre todo tener ese poder personal de solucionar todos los problemas que vinieras arrastrando. Trata de prepararte más para la escuela de exámenes o si tienes una materia pendiente, sacarlas relucir. Checa muy bien tus papeles de pasaporte, visa, licencias, seguros, todo para que lo tengas en orden y no te pase nada. La casa que te va a dominar va a ser la cuarta casa, que significa reinventar tu lugar de vida. O sea, te tienes que reinventar. Si te puedes cambiar de casa mejor, si puedes cambiar tu físico, es decir, ponerse a dieta, cambiar el look, usar colores fuertes como el amarillo o ropa nueva. Que uno de los signos que te va a estar teniendo mucha ayuda, ya te lo dije, es Cáncer y Capricornio, que es la que te va a regir en la cuarta casa. La cuarta casa significa pintar tu casa, arreglarla más y empezar a renovar completamente tu actitud y tus pensamientos. Olvidarte de las venganzas, olvidarte de los corajes y si te debían dinero, pues ya ni modo, empezar a avanzar. Para mis amigos del signo de Tauro, te sale la carta del diablo. Te tienes que cuidar de la gente envidiosa. Tienes que abrir muy bien los ojos, Tauro. Ya no te puedes confiar tanto en las gentes que te hablan bonito o te ofrecen algo. Que la carta del diablo va a estar en esta semana sobre ti para poderte ayudar y diferenciar más que todo quién te ayuda y quién no. Tu mejor día va a ser el día miércoles. Aparte te vienen dos golpes de suerte en cuestiones de lotería porque la carta del diablo es dinero fácil o rápido. Y tus números van a ser los números 09 y el número 27. Que nos está diciendo más estabilidad en tu vida. Para Tauro es muy difícil tener estabilidad porque es de carácter fuerte. Tienes subidas y bajadas. Pero te ruega las cartas que tengas estabilidad, que no te presiones tanto, que lleves las cosas un poco mejor en cuestiones de tu ritmo y que nunca dejes de aprender. Siempre estar estudiando, tener más conocimientos y sobre todo tener esa fuerza para salir adelante. El color que te va a ayudar va a ser el color amarillo y rojo. Que son los colores de la fuerza y la prosperidad. Que viene una magia importante para ti, una transformación positiva. Si tenías alguna operación, alguna situación médica, la vas a poder resolver en estos días y vas a salir triunfante. Ilusiones nuevas con amores compatibles que van a ser de la casa. La céntima casa te va a estar ayudando mucho, Tauro, con los signos de acuario y libra. Que son los que te van a ayudar en cuestiones de progreso, estabilidad económica o sentimental. Te dice, ten más relaciones con gente poderosa. Sal más a eventos, signo de Tauro. Relaciónate con gente, con ingenieros, administradores. Gente que te ayuda a crecer y a tener más conocimientos. Eso te va a ayudar en cuestiones de diplomados, en cuestiones de maestrías, en cuestiones de exposiciones para que tengas ese contacto con gente que te va a ayudar y dar la mano en cuestiones de cambios de trabajo. Aparte, esta semana va a haber un cambio muy positivo en cuestiones de tu mente y vas a empezar a valorar todo lo que has hecho. Cuídate mucho nada más de las brujerías de personas del pasado o amores del pasado. Ya te dijo la carta del diablo. Desconfía, protégete, ponte agua bendita, prende tu veladora. No te confíes mucho y sigue progresando. Para mis amigos del signo de Géminis, te sale la carta en las de oros. Suerte en todas las formas en esta semana. Tu mejor día va a ser el martes, que va a haber una combinación muy buena en esta semana para ti, Géminis, de nuevos puestos de trabajo, de reconocimientos en cuestiones laborales, de la llegada de un bono o de un préstamo que te va a ayudar para sanar tu economía. Tienes que quitarte el sabotaje de tu vida. Tienes que quitarte esos pensamientos que no te dejan ser o crecer más como persona. Que la carta en las de oros te dice, te va a llegar el dinero, pero que pagues tus deudas y empieces a ahorrar. Que la casa que te va a estar dominando en estos días va a ser la segunda casa. Que significa que Tauro y Escorpión te van a ayudar a tener más recursos, más dinero, abundancia en cuestiones amorosas. Y sobre todo, Tauro y Escorpión van a estar muy cerca de ti para estarte apoyando. Tus números mágicos van a ser los números 02 y 06. ¿Qué nos dice? Sé más atento en tus cosas. Trata de, si vas a empezar algo, terminarlo. Terminarlo, tener continuidad, ser una persona consciente y aparte tener cosas más importantes que hacer con tu vida libre. O sea, hacer ejercicio, estudiar, tener unos cursos y sobre todo ser una persona proactiva en todas las formas. Te llegan dos amores esta semana, uno del pasado y otro que vas a conocer. Que el color que te va a estar dominando va a ser el color amarillo y el color naranja. Que estos colores, el amarillo y el naranja, te van a dar crecimiento espiritual, energía de Dios. Te van a dar otro conocimiento. Aparte, estás preparando ya maletas para irte de vacaciones con tu familia o tu pareja. El negocio que te llega en estos días de ropa, comida o relaciones públicas o marketing, acéntalo. Te va a ir muy bien. Para mis amigos del signo de cáncer, te viene la carta de la templanza. Es tu época de brillar. Estás cumpliendo años. La carta de la templanza es el arcángel Miguel sobre ti para ayudarte en todas las situaciones. Vas a conseguir el triunfo que estabas esperando. Tu mejor día va a ser el día jueves. Aparte, vas a tener una revelación divina que te va a ayudar a entender las cosas para estar mejor. Quítate de problemas que venías arrastrando con personas que no son nada tuyo. Nada más fue tu pareja o fueron amigos, pero te involucran en muchos problemas o chismes. Quítate personas negativas. Que la casa que te va a estar cuidando va a ser la primera casa. Aries y Leo. Significa signo de cáncer que vas a tener la oportunidad de la llegada de un amor verdadero. Si estás en pareja, un embarazo. Si estás hablando de que recibas un trabajo nuevo o empezar a tener triunfos. La primera casa significa que te ocupes tú de tu persona. Que te va a ayudar mucho a Aries y el signo de Leo en todas las formas. Aparte, nos está diciendo que tus números mágicos van a ser el número 10 y 33. Tres, que debes de estar comprando billetes de lotería o jugarlos que te va a llegar todavía dos golpes de suerte. Que busques nuevas oportunidades y siempre vas a encontrar el éxito. Nada más quítate el drama de tu vida. Quítate de estar buscando a tu pareja. Quítate de estar dándole tanta importancia a los problemas que no lo son. Aparte, nos está diciendo que el color que te va a estar dominando es el color rojo y el color verde. Que tus mejores meses van a ser los meses de verano. Así que todo lo que es julio y agosto van a ser tuyo, signo de cáncer. Que te vas a poder realizar en lo que quieras en cuestiones laborales y que vas a estar saliendo constantemente de viaje. Y acuérdate que debes de actuar. Últimamente le has estado pensando mucho las cosas y ya no hay que pensar. Tienes que actuar para que te puedas realizar y tener el éxito. Te viene un regalo que te va a gustar mucho y te va a emocionar. Para mis amigos del signo de Leo, la carta que te sale es la carta del loco. Tenemos que madurar y pensar hacia dónde vamos, signo de Leo. Tienes que ser más consciente, más inteligente y realizarte más en cuestiones laborales. Que tu mejor día va a ser el día miércoles. Que tus números mágicos van a ser el número 01 y 20. Que nos dice que te vas a dar la oportunidad de crecer más económicamente y que estos números te van a dar la oportunidad de tener un premio. Que nunca dejes de ambicionar lo que tanto deseas. Que nunca dejes de desear ese éxito que estás buscando. Que lo vas a conseguir. Que va a ser una semana de muchas juntas laborales y de nuevos contratos. Aparte vas a tener el reconocimiento de tu jefe o algo que te va a ayudar a sentirte muy bien por cuestiones laborales. El color que te va a dominar va a ser el color azul fuerte y el color blanco. Cuídate de las serpientes. Cuídate de las víboras. Cuídate de los chismes. Te persiguen mucho, signo de Leo y más en estos días porque te están viendo crecer. Estás en esa liberación de todo lo negativo del tiempo atrás. O sea, estás haciendo que todas esas cosas que te hicieron daño lo estás dejando atrás y lo estás enterrando. Por eso te estás liberando y te estás reinventando totalmente. Que la casa que te va a ayudar va a ser la sexta casa. Que es el signo de Virgo y el signo de Sagitario. Que van a estar muy cerca de ti para ayudarte en cuestiones de trabajo o negocios. Aparte te va a llegar un amor muy compatible de esos signos. Que la sexta casa nos dice que es el momento de pensar al futuro. Tener una buena pareja, tener estabilidad, comprar una casa, tener un negocio, tener todo tu papel ir en orden. Y eso te va a funcionar para estar mejor. Para mis amigos del signo de Virgo, te viene la carta del sol. Es el tiempo de brillar. Es el tiempo de recibir. Es el tiempo de ser mejor persona. Te va a llegar dinero. Te vas a sacar la lotería. Te está golpeteando la suerte en todas las formas. Y con los números mágicos que van a ser el número 22 y 31. Que tu mejor día va a ser el día martes. Aparte vas a tener un cambio muy positivo de pensamiento. O de estar viendo mejor las cosas para empezar a progresar. Que te quites muchos sentimientos de culpa. Eso ya pasó, signo de Virgo. No fue responsabilidad tuya. Pero no cargues con sentimientos de culpa y empezarse a zafar. Acuérdate que estás en el momento de ser único como persona. Y si esa persona no te valoró, quítalo de tu vida o quítala de tu vida. Que el color que te va a dominar va a ser el color naranja y el color verde. Que estos colores te van a ayudar a crecer. Que estás escalón por escalón. Paso por paso. Que vas por la buena dirección de empezar a avanzar. Y que necesitas administrar tu tiempo. Levantarte más temprano. Dormir un poco más tarde. Aprovechar la escuela. Aprovechar ese ejercicio. Cambiar de look. Todo lo que quieras hacerte en cuestiones de dientes, vista o algo de la piel. Lo puedes hacer esta semana que te va a funcionar. La casa que te va a estar dominando es la doceava casa. Que significa ver hacia adentro de tu vida. ¿Qué tienes que hacer, Virgo? Tienes que ver qué has formado, qué estás haciendo y hacia dónde vas. Empezar a ver si estás con las personas que realmente quieres estar o no. Empezar a pensar un poco más en ti. Y que los signos de Pisces y Aries te van a acompañar en este tiempo o en esta semana para ayudarte a progresar. ¿Qué van a ser tu pareja ideal, Pisces o Aries? Y estos dos signos en cuestiones de negocios o trabajo o amistades te van a dar la mano para empezar a crecer. La doceava casa es empezar a ver qué estoy haciendo bien y qué no estoy haciendo bien. Empezar a ver hacia adentro de uno mismo y visualizarnos qué queremos para ser feliz. Para mis amigos del signo de Libra te sale la carta del mago. Pide que se te va a dar. Estás en el tiempo de recompensas económicas. Te van a pagar tu sueldo. Te van a pagar un bono. Te va a llegar ese dinero que necesitas para poder comprar lo que tanto deseas. Aparte tu mejor día va a ser el día lunes. Toda la semana va a ser de mucho trabajo, de estarse concentrando. Vas a tener una fiesta familiar que te va a gustar mucho o te vas a divertir mucho. El color que te va a dominar va a ser el color blanco y el color plateado. Son colores frescos, son colores de alegría, son colores de espiritualidad. Nos está diciendo lo que tú sientes, o sea lo que tú percibes Libra. Si tú estás percibiendo que tu pareja te pone los cuernos o te es infiel es cierto. Si estás percibiendo que en tu trabajo no te quieren bien es cierto. O sea, estás percibiendo sensaciones que te están dando la realidad. Tienes que tomar acciones de lo que percibes para cambiar el futuro. Y que los números mágicos van a ser los números 0, 3 y 30. Que nos dicen, ten más voluntad. Si te vas a poner a dieta, ten voluntad. Si vas a estudiar, ten voluntad de acabar la carrera. Y sobre todo ser más competitivo. No dejarte de nadie en competir más. Ser una persona que quieres tener el éxito y empezar a crecer económicamente. El dinero no es malo. La abundancia no es mala Libra. Tienes que ser más ambicioso y creerte hacia donde vas. Que la novena casa te va a estar ayudando mucho Libra para expandir tus conocimientos. De tener ese momento de expansión. O sea, comprar otra casita. Poner otro negocio. Expandirte a conocer otro país. Es el momento de expandir. La novena casa es crecer más sin límites. Que te va a ayudar mucho el signo de Sagitario y Acuario. Que van a ser los signos que van a estar cerca de ti. Para ayudarte en cuestiones económicas, amorosas o personales. Agárrate de esos signos. Si estás en un proceso de divorcio, lo vas a poder solucionar en esta semana. Si estás en un proceso de inmigración, te van a dar tus papeles. Para mis amigos del signo de Escorpión. Te viene la carta del Emperador. Estás en el momento más alto. Esta semana todo mundo te va a voltear a ver. Todo mundo te va a reconocer. Pero tienes que cuidarte de ti mismo. De tu boca, de tus pensamientos negativos. Tienes que sacarlos de la mente. Tienes que quitarte esas palabras que te puedan lastimar o que le ayuden a los demás a lastimarte. Ser más prudente. La carta del Emperador te dice que si vas a llegar a ser un líder político, empresarial o social. Que te va a llegar ese dinero que estabas esperando para que lo empieces a repartir. Que vas a saber de la enfermedad de un familiar que le vas a estar dando todo el apoyo moral o económico. Parte de tu mejor día va a ser el día viernes. Que tu color va a ser el color rojo y el color azul intenso. Que nos dice que vas a tener esa purificación en esta semana para empezar a crecer. Tienes que ponerte a dieta. Tienes que dejar muchos malos hábitos que venías arrastrando de tiempo atrás. Empieza a hacer ejercicio. Duerme a tus horas. Sigue estudiando. Cambia el celular. Actualízate más. Ya no regreses con esa persona que te está buscando que nada más te quita tiempo. Que vas a tener tres golpes de suerte en la lotería con tus números mágicos 11 y 27. Que te vienen más virtudes a tu vida. Y sobre todo, la amistad de una persona muy importante te va a dar la mano sincera para ayudarte a crecer. Que algo viene siendo en cuestiones políticas o es un abogado. La casa que te va a dominar va a ser la quinta casa. Que nos está diciendo que el signo de Leo y el signo de Pisces van a estar cerca de ti para poderte ayudar. Que vienen pasiones nuevas. Vas a tener una pasión extra en cuestiones de trabajo. Vas a tener un amor nuevo que te va a dar mucha pasión o te va a traer mucha estabilidad. Ya te dije, el signo de Leo y Pisces van a estar cerca de ti para poderte ayudar. Y tu quinta casa te dice, sorpresa económica segura en estos días. Para mis amigos del signo de Sagitario, te viene la carta del mundo, así o más viajero. Va a ser una semana de arreglar todos tus papeles de título, escuela, pasaporte, todo lo que tenías interrumpido para que lo puedas actualizar. Quítate pensamientos negativos que últimamente vienes arrastrando, Sagitario. Quítalos de la mente, quítate el sentido de venganza, quítate el sentido de coraje. Que tu mejor día va a ser el miércoles. Que tus números mágicos van a ser los números 15 y 26. Que te viene un golpe de suerte. Acuérdate que es muy importante ser materialista. Desear lo que quieres, o sea, un buen reloj, una cadena, mejor ropa, mejor trabajo. Pero también está tu lado espiritual, que tienes que estimular mucho a rezar, estar con Dios, con los ángeles. Y que definitivamente vas a tener que enfrentar tus problemas. Cerrando los ojos no es posible que desaparezcan. Así que enfrenta tus problemas, dile a las personas qué es lo que no te gustó y por eso te vas de allí. Tienes que enfrentar completamente eso. El color que te va a dominar va a ser el color amarillo y el color naranja. Que seas más creativo. De por sí, Sagitario es creativo, es inteligente. Que viene un cambio positivo para ti en estos días. Si te quieres operar algo estético, hazlo. Te va a funcionar. Si quieres cambiar de look, hazlo. Que eso te va a ayudar a llamar la atención. Yo sé que te aburres muy rápido de las parejas. Por eso constantemente estás buscando el verdadero amor. Pero el verdadero amor eres tú mismo, Sagitario. Que la casa que te va a estar ayudando va a ser la onceava casa. Es decir, que Acuario y el signo de Aries van a estar cerca de ti para estarte apoyando. Acuario y Aries van a ser tu pareja ideal. O Acuario y Aries junto con Sagitario nos va a estar ayudando a tener más comunicación. A formar un buen negocio. A tener esa continuidad de progreso para Sagitario. Arregla todos tus papeles. Pasaporte, visa, INE, pago de impuestos, pago de tarjetas. Todo tienes que ponerlo en orden para que puedas avanzar. Te buscan para ser padrino o madrina en estos días de una boda, bautizo o primera comunión. Para mis amigos del signo de Capricorn, te viene la carta en las de espadas. Fuerza, determinación y crecimiento. Tienes que dejar a un lado el carácter tan fuerte que te domina. Tienes que empezarlo a modular. Vienen cambios muy positivos para ti en estos días. Vas a tenerte que despedir de personas o de cosas o de trabajo que ya no eran para ti. Porque vienen nuevos rumbos y nuevas motivaciones. Tu mejor día va a ser el día martes. Que el color que te va a dominar va a ser el color azul intenso y el color verde. Que te dice, ten más comunicación. No te encierres en los corajes y no te encierres en que no quiero decirle a los demás sus verdades. Ten más comunicación. Di lo que piensas. Trata de buscar la verdad de tu vida y empezar a avanzar. Estudia más en cuestiones de tu escuela. Prepara bien todas las clases. Y si tienes auditoría, cierre de mes. Enfócate en eso para que lo puedas cumplir bien. Los números mágicos van a ser los números 14 y 26. Que nos dice, establece bien tu economía. Y empieza un renacimiento en tu pensamiento. Empieza a crecer más en cuestiones de motivación. Empieza a hacer ejercicio. Búscate gente más productiva como tú. Búscate gente positiva hacia ti. Un amor del pasado te está haciendo brujería. Trata de bloquearlo o quitarlo completamente de tu vida. Y que establece tu economía. O sea, tienes que cuidar tu dinero en todas las formas. La casa que te va a dominar va a ser la tercera casa. Entonces, nos dice que Aries y Géminis va a tener una comunicación especial para ti Capricornio. Van a ser las personas que te van a ayudar para empezar a crecer en cuestiones de trabajo. Y tener esa estabilidad. Cuídate de problemas de la piel. Cuídate de problemas en cuestiones de cabello. Si vas a salir de viaje, va a ser un viaje rápido. Vas y vienes. Y trata de quedar bien con todas tus personas en cuestiones laborales. Recuerda, si vas a decir mentiras, no te las creas a ti mismo. Y siempre ve por la verdad en tu mente. Para mis amigos del signo de Acuario, te viene la carta del carruaje. No te detengas, sigue adelante y sigue avanzando. Últimamente has traído muchos chismes alrededor de ti Acuario. O has tenido muchos problemas en el trabajo o en la escuela. Esta semana las energías van a estar a tu favor. Se empiezan a alinear y empiezas a tener más suerte. Trata de resolver todos los problemas que tenías laborales o en cuestiones de escuela para que puedas empezar a crecer más. Tu mejor día va a ser el día miércoles. Que el color que te va a dominar va a ser el color rojo intenso y el color azul. Esos colores te van a dar tranquilidad, pasión y amores nuevos. También tienes esa facultad, Acuario, de sobrellevar las cosas. Eres muy positivo, sabes sobrevivir a las situaciones de tragedia. No te gusta el drama, pero últimamente te metieron en muchos chismes o han estado hablando de ti porque estás llamando mucho la atención. Cúbrete con agua bendita, trata de prender una veladora y quítate energías negativas. Que los números mágicos van a ser el número 08 y 19. ¿Qué te dice? Busca un equilibrio en tu vida. Eso de salir con mucha gente al mismo tiempo y estar buscando el amor no te da una estabilidad. Mejor enamórate de ti mismo, Acuario, y busca a la persona después. Busca ese equilibrio en cuestiones de comida, de alcohol, de cigarro, de dormir. Busca una estabilidad, busca un equilibrio para que no te estés enfermando mucho de dolor de cabeza o de cuello que vienen siendo muchas tensiones. Y busca tu propósito de vida. ¿Cuál es tu propósito? Quiero tener un negocio, enfocarte. Quiero tener una familia, enfocarte. Quiero empezar a salir de viaje, enfocarte. Buscar los propósitos para que los puedas realizar. Cuídate de caídas, cuídate de golpes o dolores de huesos en estos días y sobre todo toma mucha agua porque tienes tendencia a tener insolación ahora con tanto calor. Que la casa que te va a estar dominando va a ser la octava casa. Que viene siendo escorpión y tauro. Tauro y escorpión van a estar acompañando a Acuario en esta semana. Te dice, busca el misterio de tu vida, Acuario. Busca eso que estás esperando. No dejes de luchar, no dejes de buscar. Siempre trata de encontrar la solución a todos los problemas. Que te va a llegar un dinero extra que estabas esperando. Que Acuario va a ser muy compatible con Tauro y escorpión. Que van a ser parejas estables. Y que si estás ya en un compromiso, te sale casamiento o embarazo en puerta. Para mis amigos del signo de Pisces, te sale la carta de la estrella. Es tu semana de brillar, te llega un dinero, estás pensando cambiar el coche, te estás encontrando una pareja muy estable, aparte traes esa sonrisa, dejaste el drama, dejaste estar viendo las cosas negativas de los demás y estás empeñado y empeñada a ser feliz. Eso me gusta. Tu mejor día va a ser el día lunes. Que tus números mágicos van a ser el número 13 y el número 24. Que te dice, trata de hacer lazos fuertes con personas importantes. Empieza a ir a eventos, a anontorados o diplomados. Que viene un cambio muy positivo en estos días para ti. Si tienes planes de ir con el dentista, con el dermatólogo o hacerte alguna cirugía, que la puedes hacer sin ningún problema que va a resultar con éxito. Que el color que te va a estar dominando va a ser el color blanco y el color azul fuerte. Que nos dice que Dios va a estar más cerca de ti. Que pidas que se te va a dar. Aparte vas a tener ilusiones nuevas en cuestiones de negocio propio o de trabajos nuevos. Que te invitan a salir de viaje a finales de esta semana. Que vayas, que te vas a divertir mucho. Que la casa que te va a estar dominando en este tiempo va a ser la décima casa. Entonces tu pareja ideal va a ser Capricornio y Cáncer. Van a ser los que van a estar muy cerca de ti, Pisces. Y te dice que vas a tener más autoridad. Vas a poder crecer en tu trabajo. Te van a dar poder y fuerza. Que estás teniendo esa revelación para empezar a avanzar. Que te cuides mucho de los chismes. De las injurias. De las mentiras que te puedan rodear. De los problemas familiares. No pelees por dinero y si no te lo quiso pagar, pues ni modo. Que Capricornio y Cáncer van a ser tu pareja. Y que si vas a tener esa propuesta de matrimonio o de unión en cuestiones de amor en estos días. Amigos, aquí les dejo los horóscopos de la semana. Del día 25 hasta el día 30 de junio. Con todas las recomendaciones. Platiquen, díganle a todo mundo que Mono Evidente ya puso los horóscopos de estos días. Platiquen, díganle a todo mundo que Mono Evidente ya puso los horóscopos de estos días.